¿Te sientes abrumado por tus deudas bancarias? ¿Te cuesta manejar tus tarjetas de crédito? Si es así, estás en el video correcto. Inscríbete a nuestro taller online y te enseñaremos las estrategias financieras para ayudarte a salir de tus deudas y a utilizar de manera inteligente tus tarjetas de crédito. Olvídate de pagar a los bancos y obtén el máximo provecho de las estrategias legales. Si quieres saber cómo, inscríbete hoy mismo al grupo de WhatsApp para recibir una asesoría.